Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebe, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito a un naki Puri explota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebe Takitaki, 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 rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is in the beat it Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a daycare at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No trae panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba This seca Careful when you come through my way My body already know how to play With work and keep it tight everyday And I-I-I- 04 Falling in love Give a little ooh ooh Get it well done Dance on the Mo Make a girl wanna run But keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what can stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie, girl, come on Láileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-talkie, talkie-talkie, rumba I am music, I am flows Taki-talkie, talkie-talkie Taki-talkie, talkie-talkie